Las balaceras que pusieron en pánico total a la ciudad de Culiacán y que de paso suspendieron el juego entre Dorado y Atlante, no pasaron de largo para Diego Armando Maradona, ex técnico del Gran Pez. Desde Argentina, el Diego mandó un breve mensaje de apoyo para la gente de la capital del Estado Mexicano de Sinaloa. ¿Qué tal el gusto de Culiaci? Aguante Culiaci. En conversación con el periodista Iván Elenes, el ahora técnico de Gimnasia de La Plata, se dijo además, preocupado por nuestro hermoso Culiacán y por su gente, quería saber cómo está todo. Nunca nos vamos a olvidar de Dorados y Culiacán, que me hizo sentir como en mi casa. Maximiliano Pomargo, mi asistente, me mostró los videos, me puse muy triste por la violencia que está pasando todo el pueblo. Además de externar su tristeza, Maradona se disculpó por las burlas del portero Gaspar Cedrio en sus redes sociales. Quiero pedirles como argentino disculpas por la inmadurez de Gaspar, de no estar a la altura de las circunstancias. Fue desafortunado, salió en los medios de Argentina, hay que respetar al pueblo y más a los culichis que son gente maravillosa. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!